Ya terminamos, se acerca de la segunda venida de Cristo y vamos a tratar un tema nuevo, una nueva enseñanza. Vamos a desarrollar en esta hora, con el tema, ¿Por qué fracasamos en el Evangelio? Escriba por favor, con el tema, ¿Por qué fracasamos en el Evangelio? Un tema muy importante, y un tema de mucha importancia dentro de los caminos del Señor. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué fracasamos dentro del Evangelio? Yo quiero que usted ponga mucha atención a esta enseñanza, porque de seguro Dios, nos va a bendecir en los días que estemos dando esta enseñanza. No sabemos qué tiempo durará, pero el tiempo que desarrollemos, pues de seguro Dios nos va a bendecir. Por favor, segunda carta de Timoteo 4, 7. Usted me dirá, Pastor, ¿Qué va a sacar de ahí? No entiendo. Vamos a la palabra. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Pastor, yo ya he visto eso, a usted no le importa, lea nuevamente. Yo le respondo, le leo su mente. Yo ya leí eso, léalo de nuevo, porque dice la palabra que es viva. Dice que la palabra se renueva, es viva, eficaz. O sea que cada vez que tú la lees, tiene un nuevo contenido. ¿Estamos? Si hay algún cristiano que no tiene cómo leerla, por favor, ayúdelo. Haga lo que lea la Biblia, acérquese. Porque ese cristiano está descarriado. Haga lo que lea su Biblia. Haga lo que lea la 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 Biblia. ¿Estamos? Eso. Segunda carta de Timoteo, voy a poner una pista romántica. Algo un poco más romántico. Para que usted se concentre. ¿Estamos? Cristiano que no carga Biblia, está descarriado. Levanten su Biblia, vamos a ver. Eso. Qué lindo. Todos cargan Biblia. Qué lindo. Hasta el caparógrafo carga Biblia. A su nombre. Póngase de pie. No se me quede sentado. Solo si está enfermo se queda sentado. Está enfermo, papi. Póngase de pie, todos. Póngase. Póngase de pie. Eso. ¿Estamos? Ahora sí. La palabra del Eterno. Se la lee honrando al Padre. Al Hijo. Y al Espíritu Santo. Dice. He peleado. La buena batalla. He acabado la carrera. He aguardado la fe. Hasta ahí nomás. Gracias Señor por tu palabra. Añade sabiduría, ciencia y entendimiento. Pero hoy. Que tu palabra. No retorne vacío. Señor habla mi vida. En primer lugar. Como expositor de tu palabra. Luego habla este pueblo. Porque necesita oír tu voz. Yo he venido Señor con la expectativa de salir bendecido. No he venido a pasar mi tiempo. Y ninguno de los que están acá. Asistentes en este lugar. Han venido a pasar el tiempo. Han venido para salir bendecido. Padre háblanos. Exhortar. Al que tienes que exhortar. Liberta. Al que tienes que libertar. Señor. Pero sobre todas las cosas. Que tú te alegres en este lugar. Que tu gloria se derrame. De una manera especial. Y de una manera sobrenatural. Espíritu Santo. Te necesito acá. Porque sin ti de nada sirve esto. Contigo lo tenemos todo. Tu Espíritu Santo es el que habla. Tu Espíritu Santo es el que escudriña. El que enseña. Moisés te dijo. Señor no se hablar. Y tú le dijiste. Ve porque pondré palabra en tu boca. Y yo entiendo Señor. Que cada uno de nosotros somos prototipos de Moisés. A quienes tú le pones palabra. ¡Hable este pueblo! Reprendo al cansancio. Al sueño. ¡Reprendo! Todo Espíritu demoníaco. Todo Espíritu que quiera traer adormecimiento de párpados, interrupciones. Todo Espíritu que descontrole a los niños. Reprendo en esta hora. Y ato por la palabra todo Espíritu inmundo. Toma el control y el dominio. Aún los carros que están afuera. Cúbrelos. Espíritus de robo, asalto, atraco, demonios. Espíritus inmundos. Los reprendemos. Y declaramos Señor. Que tu presencia ya está en este lugar. Denle una ofrenda de aplauso y siéntese. ¿Cuál es el tema de la enseñanza? ¿Por qué fracasamos en el Evangelio? Es una enseñanza muy importante. Porque nosotros dentro del camino del Señor. Tenemos una expectativa. Y esa expectativa es de salir y ser triunfantes en Cristo Jesús. ¿Cuánto dice en gloria a Dios? A lo largo del camino del Evangelio. Nosotros como cristianos tenemos una meta. Nosotros como cristianos tenemos un objetivo. Y es vivir una vida victoriosa. Dile al que está a tu lado. Dile. Yo debo vivir una vida victoriosa. ¿Y por qué yo debo vivir una vida victoriosa? Porque tengo a Cristo. Y el que tiene a Cristo lo tiene todo. Y el que tiene a Cristo entiende que Cristo fue más que victorioso. A Cristo nada lo detuvo. Nada lo detiene. Ni nada lo detendrá. ¿Cuánto dice en gloria a Dios? Cristo fue indetenible. Cristo llevó una vida de éxito. Y tanto así que llevó una vida de éxito. Que su obediencia dice la palabra. Lo encuentra ahora ubicado a la diestra del Padre. ¿Cuánto dice en aleluya? Y Cristo es el ejemplo de los otros. Si Cristo fue victorioso. Y si Cristo no ha perdido ninguna batalla. De la misma manera. Su iglesia. Su esposa. Debe vivir. ¿Cuánto dice en gloria a Dios? El propósito en el Evangelio. Es del que el cristiano tenga una vida exitosa dentro de los caminos del Señor. Una vida de victoria. Ciertamente. Usted me dirá. Pastor y los procesos. Pastor y las pruebas. Son parte. De la bendición de Dios. Porque todo aquel que ha entrado a pruebas. Todo aquel que ha entrado a proceso. Ha salido de esa prueba. Y de ese proceso. Victorioso. Amén o no amén. O si no. Pregúntaselo a Job. Job pasó una terrible prueba. Un terrible proceso. Y lo que le pasó en la vida de Job. No fueron juicios. Lo que le pasó en la vida de Job. Fue porque así Dios. Lo permitió. Pero que ocurre con Job. Cuando Job entra. A este proceso. Dice la Biblia. Que después que Job sale del proceso. Dios le dio el doble de lo que tenía. ¿Me está entendiendo? Por eso creemos lo que dice la palabra. Que a los que amamos a Dios. Todas las cosas. Nos ayudan para bien. ¿Qué te trato de decir? Que dentro del camino del Señor. Dentro del camino de Cristo. Aún las pruebas. Aún los procesos. Aún las dificultades. Nos llevan a ver victoria. Juanco dice en gloria a Dios. ¿Me entiendes? A los que amamos a Dios. Todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Qué significa? Que aún tu proceso. Que aún la prueba. Que tú estás viviendo. Te lleva a ver victoria. O sea que de ninguna. De ninguna manera. Hay derrotas en este evangelio. Porque cuando tú tienes a Cristo. En el corazón. Usted siempre va a salir victorioso. Y se lo voy a demostrar. A la luz de la palabra. A través de la enseñanza. Cada uno de nosotros. Como creyentes. Tenemos un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Diga conmigo. La salvación. Aleluya. Pero para poder recibir la salvación. Y para poder ganarnos esa corona de la vida. Tenemos que vivir una vida agradable. Y una vida llena de victoria. Y una vida sin haber fracasado como cristiano. Aleluya. Vivo no vive. Y cuando hablamos de fracaso como cristiano. Estamos hablando de los que un día adoraron a Dios. De los que un día predicaron. De los que un día estuvieron sentados en una silla. Y ahora están afuera en el mundo perdido. Eso es un cristiano fracasado. Porque tú dentro del camino del Señor. Vas a tener problemas. Tú dentro del camino del Señor. Vas a tener pruebas. Tú dentro del camino del Señor. Vas a tener procesos. Pero eso no significa que eso te va a alejar. Eso no significa que eso te va a hacer apartar. ¿Me estás entendiendo? Porque el hecho de que tú estés en una prueba. O en un proceso. No significa que has fracasado. Estás siendo procesado. Y muchos están siendo procesados como el oro. Dice que el oro antes de ser brillante. Dice que lo pasan por el horno de fuego. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Se lo refina. Y luego se lo pule. Y luego se lo prepara. ¡Aleluya! ¿Me está entendiendo? Cuando ya te hablo del fracaso en el Evangelio. Te estoy hablando de gente que un día adoró a Dios. De gente que un día le sirvió a Dios. Y hoy se encuentran en el mundo perdido. Pisoteando la sangre de Cristo. A su nombre. El propósito de Dios. Con cada uno de nosotros. Es de que nos vaya bien. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es que a ti te vaya mal. ¿Me estás oyendo? Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que a usted le vaya bien. Dentro de este camino. Que usted disfrute el Evangelio. Mira el que no entiende el Evangelio. El que no disfrute el Evangelio. Este Evangelio se le forman cargas. Ciertamente la Biblia dice. Habla del yugo. Jesús dijo. Ligera. Dice fácil es mi yugo. Y ligera mi carga. ¿Sí o no? Porque ciertamente el Evangelio es una carga. Porque es un trabajo. Que hay que hacerlo. Pero a su vez es ligera. Porque cuando tú sabes quién es Dios. Servirle a Dios es un deleite. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Trabajar para Dios es una honra. Trabajar para Dios es exitoso. Ayer yo llevaba a alguien en mi carro. Y esa palabra se me quedó en mi conciencia. Y Dios me habla en cualquier momento. O usa a cualquier persona para hablar. Y esa persona me dijo algo. Y yo dije gracias Señor. Porque me confirmaste el mensaje. Esa persona me dice a mí. Pastor yo no entiendo. Yo quiero que usted me diga algo. Culto de la mañana. Culto de tarde. Intercesión por la noche. Y culto al otro día. Pero yo lo veo como que sin nada. Lo veo enterito a usted. O sea de pocas palabras me dice. No le buscaré cualquiera a usted pastor. Y yo le dije a la persona. ¿Sabes por qué? Tú no ves eso en mí y en mi esposa. Porque aunque ciertamente. Eso es una carga. Pero cuando tú conoces a Dios. Y te enamoras de Dios. Tú sabes que esto es un privilegio. Que esto es una honra. Y es una dicha. A su nombre. ¿Sabes lo que ocurre? Que cuando yo sirvo a Dios todo el día. Cuando yo sirvo a Dios por la madrugada. Cuando yo sirvo a Dios por la tarde. Cuando ya llega la noche. Y yo recuesto mi cabeza. Yo puedo acostarme con paz. Puedo acostarme con tranquilidad. Porque he hecho la obra del amado. He hecho la obra de Dios. A su nombre. A su nombre. A su nombre. ¿Y por qué? ¿Por qué en la vida del creyente viene ese descanso? Porque tiene la presencia de Dios. ¿A cómo da ese diálogo que se apagó? ¿Oye? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos da el verdadero descanso? En la presencia de Dios. No creas que el verdadero descanso es ir y acostarte. Salirte del culto, del aire libre, de la vigilia. Ir a acostarte, prender el aire y arroparte de pies a cabeza. Y roncar como oso. Es parte del descanso. Y todos lo necesitamos. Porque yo también duermo. Para poder yo venir a predicar acá. Tengo que descansar también. Es parte. Amén. Pero mayormente está el descanso en Dios. ¿Qué es lo que renueva la fuerza del hombre? ¿Qué es lo que renueva la fuerza de la mujer? Es la presencia de Dios en tu vida. Si no, pregúntaselo a Moisés. Moisés le decía. Si tu presencia no va conmigo. No me muevas de aquí. ¿Sabe por qué a veces te cansa? ¿Por qué a veces te quieres rendir? ¿Sabes por qué a veces reniegas en contra de Dios? Porque nunca le dices al Señor. Necesito de tus fuerzas. Para seguir en el Evangelio. Necesito de tu fuerza. Para seguir peleando la buena batalla. Porque Moisés sabía que ciertamente era un trabajo duro. Estamos hablando que Moisés es el pastor de la iglesia más grande del mundo. Si yo con 80, con 100 me quiero volver loco. Imagínense que tenía como más de 5 millones. Hermano, la tensión y la presión que tenía. Lo obligaba a vivir de rodillas. ¿Me está entendiendo? Y él sabía que si él se movía al desierto. Donde solo había sol. Donde solo había arena. Donde había escorpiones. Donde había tantas cosas. Él sabía que se le iba a hacer duro. ¿Y qué le dice? Porque el pueblo de Israel era terrible. Era así como usted más o menos. Más o menos, apenita. Ya está cambiando. ¿Y la tensión hay aquí? Se desrique. ¿Sí o no? Él sabía que eso iba a ser duro para él. Y él le dice. Si tu presencia no va conmigo. No me muevo. No me saques de aquí. No me lleves a ningún lugar. Dios estaba molesto con el pueblo de Israel. Molesto. Porque dice que era un pueblo de dura servicio. Rebelde. Malagradecidos. Por todo lo que Dios había hecho. Y seguían con el corazón rebelde. Y Dios le dijo. Bueno, mi presencia no va a ir. Va a ir el ángel contigo. Y Moisés que le dijo. No, no. Yo no quiero ángel. Yo quiero tu presencia. ¿Y qué le dice el Señor más adelante? Está bien, Moisés. Mi presencia irá contigo. Y te traerá descanso. ¿Cómo yo voy a descansar, hermano Abelba? ¿Cómo voy a descansar? En la presencia de Dios. Un día una hermana nunca más la invité. Nunca más. Porque hay veces que no sabemos interpretar la palabra. Un día yo la invito. Guía canta. Canta bonito. La invito. Cantó. Y queríamos invitarle de nuevo. Y me dice de la siguiente manera. Pastor, no puedo. ¿Por qué le digo? ¿Tienes tu agenda llena? No, no es eso. Es que el Señor me mandó a descansar. Ya le pedí permiso a mi pastor. Por quince días que no iba a cantar. Porque necesito descanso. Después de los quince días. Cuando usted quiera. Puede apuntar. Unas tres, cuatro fechas. Para los meses próximos. Y yo le dije a la hermana. Yo no te vuelvo a invitar nunca más. ¿Por qué pastor? Te soy sincero. ¿Sabe por qué yo le dije eso? Porque yo lo conocí a la hermana cuando no era nada. Y yo me acuerdo que un día yo la ungí. Y puse mis manos sobre ella. Y declaré. Que lo que había en mí. Se lo transmití a ella. Y ahora una salmita de fuego. Y muchos lloraron por ella. Porque eso de la impartición es real. Le digo. Cuando te están hablando de descanso. No te están hablando de descanso físico. Cuando te están hablando de descanso. Te están hablando que debes orar más. Que debes ayunar más. Que tienes que congregarte más. Que tienes que vigilar más. Porque no lo estás haciendo como es de acuerdo. Y producto de esa oración. Producto de esa vigilia. Producto de que te congregue. Producto de que estés con Dios. Vendrá sobre tu vida. El verdadero descanso. Cuando dicen gloria a Dios. Y el descanso. Representa la presencia de Dios. En el hombre. Y en la mujer. ¿Y por qué pastor? Explíquemelo bien. Porque el que tiene la presencia de Dios. Viva una vida en paz. Cuando tienes la presencia de Dios. Tienes un verdadero descanso. Llega a las 12 de la noche. Te postras a orar para dormir. Si es que oras también. Y te acuestas en tu cama. Chaydi, chaydi. Y las almohadas de pluma de ganso. Se ríen porque no han visto. Así es. Cuando ya llega la hora de dormir. Usted le dice al Señor. Con toda paz. Lo que dijo el salmista David. En paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Porque solo tú Jehová. Me haces vivir confiado. Nada lo levanta. Duerme como un bebé. Como un ángel. Y cuando se levanta. Con sueños, visiones, revelaciones. Bajo otra dimensión. Pero el que no tiene la presencia de Dios. ¿Sabe cómo se acuesta David? Mañana me bota. Me pago la rienda. Mi mujer me va a golpear. Porque todos los días. Tortilla de huevo. Sopa de queso. No me llega la mercadería. A la haba. Es duro. Y te acuestas. Ay, que la luz ya me van a cortar. Ya le puse ese puente. Estoy robando luz al Estado. Ya mismo me descubren que ese puente. Hay que pagar a la haba. Y comienza. Y comienza la preocupación. Y cuando te das cuenta. Cinco en la mañana. No dormiste de tanta preocupación. ¿Qué necesito, pastor? ¿Qué necesito? ¿Qué dice el esposo y el hermano? No, eso es peor. Estrés que su edad. Ya tranquila. ¿Qué es lo que necesito para tener paz? La presencia. Te duerme ahí como oso. La presencia. Porque la presencia de Dios. Trae paz. Duerme tranquilo. Y si tu mujer no está buscando a Dios. Pues esa te va a hacer la guerra. Porque ya esa mujer. Ya no es bendición. Sino que se le mete el diablo. Y te hace la guerra. Te atormenta. Pero cuando tú tienes la paz de Dios. Tú duermes tranquilo. Porque tú sabes que Dios. Es tu proveedor. Tú tienes paz. Tú crees que al otro día. Las cosas pueden cambiar. ¿Sabe lo que pasaba con el pueblo de Israel? Dice que el pueblo de Israel tenía hambre. Dice que el pueblo de Israel estaba desesperado. ¿Y sabe lo que le dice Dios a Moisés? Dile a mi pueblo. Que se vayan a acostar con hambre. Que se duerman. Y al otro día. Las cosas habrán cambiado. Muchas veces te va a tocar acostar con hambre. Pero hay algo que no debe perderse en ti. Es la esperanza. De que el Dios que usted sirve. Y yo sirvo. Es un Dios proveedor. Y que Él puede tocar cuervos. Para bendecirte. Él puede tocar al más duro de la iglesia. Él puede tocar a quien sea. Para abrir las ventanas. De los cielos. Aleluya, 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 aleluya. Por eso no pierdas la fe. Por eso no pierdas la esperanza. Por eso hoy vengo como profeta de Dios a decirte. Busca la presencia de Dios. Porque el que tiene la presencia de Dios. Tiene descanso para el alma. Amén o no amén. Necesitamos el descanso. Lo necesitamos. Cuando dice gloria a Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Porque Dios tiene un plan y un propósito contigo. ¿Ustedes sabían? Con todos. No solo con el pastor. No es que el pastor. No es el bendecido aquí. El hermano Julano es el bendecido. Yo soy un pasador de necesidad. Dios no quiere nada conmigo. No es que no quiera nada contigo. Dice que Él no hace excepción de persona. ¿Qué significa excepción de persona? No este no porque este es blanquita. A la de allá no porque es negrita. No el de acá acá porque es guapo. No la de acá no porque es hojona. Dios no hace excepción de persona. Entonces sabía eso. Aquí Dios no ve que tú seas guapo. Tú puedes ser guapo, vestirte bien, tener lo que tú quieras. Pero si tú no estás bien delante de la presencia de Dios, eres como cualquier otro ser viviente. Todos somos iguales delante de la presencia del Señor. Y con todos, con todos, con todos, tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios en el hombre? Diga conmigo. Es bendecirlo. Que si tú en el mundo sufrías, si tú en el mundo fuiste maltratado, si en el mundo tuviste tragedia, el plan de Dios es que vengas al Evangelio y acá disfrute la bendición de Dios. Que acá disfrute de ese Dios amoroso. Entonces, pastor, explíqueme por qué es que estoy en prueba. Porque es parte de tu proceso. ¡Gloria a Dios! Es parte de tu formación. Yo subí el otro día un videíto ahí al grupo. De un joven que decía que hay seis años en proceso y en prueba. ¿Cuántos lo vieron? Y dice que nunca salió en proceso. ¿Estás oyendo? Tú cayó una por proceso. Nunca salió en proceso. Él no dice cuál fue el proceso. Pero dice que Dios se le revela y Dios le habla. ¿Sabes por qué te metí seis años en proceso? Al último le da la explicación. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo tengamos intimidad. Porque cuando hay comodidad no buscamos a Dios. Cuando la nevera está llena, ¿para qué volar? Cuando tengo la mejor ropa, tengo dinero, soy empresario, tengo el mejor trabajo. ¿Para qué voy a buscar a Dios? ¿Sabes por qué? Porque el creyente se ha acostumbrado a tenerlo a Dios como llanta de emergencia. A Dios no se lo tiene como llanta de emergencia. A Dios es lo primero en tu vida. Dios es lo principal en tu hogar. Dios es lo principal en ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando tú haces a Dios tu preferido. Cuando tú lo prefieres a Él. Él te va a preferir a ti. ¿Estás oyendo? Cierto que sí, ciertamente que el evangelio se sufre. Y mucho. Usted, pastor, dice porque usted no ha padecido. ¿Y tú cómo sabe? ¿Ya averiguaste bien mi biografía? Es que eso pasa. A veces la gente habla y habla y habla y habla. Y no conoce tu trasfondo. No conoce tu proceso. No conoce lo que tú has tenido que vivir viviendo. Solo ven tu progreso. Solo ven la bendición. Pero no ven la prueba. No ven el proceso. No ven el desierto. No ven. Aleluya. Es que usted me habla de bendición. Usted me habla de que Dios levanta. De que Dios bendice porque usted no lo está pasando. Aquí nadie escoge los procesos. El otro día me decía un hombre. Pastor, yo estoy enojado por Dios. ¿Y por qué le digo? ¿Qué te ha hecho Dios a ti? Mira cómo estoy enfermo. Hay hermanos más terribles en las iglesias. Y yo, mira cómo estoy. Yo le digo, papi. Los procesos no se escogen. Puede ser que dentro de la iglesia esté el más pervertido. Y Dios no le para ni bola, ni lo conoce. Y puede ser que tú seas el que más adora, el que más ayude. Y a ti te viene el proceso. Es que los procesos no los escogemos. Los procesos Dios te los pone. Y a cada cual que le pone su proceso es para sacar su mejor versión. Para sacar su mejor propósito. Para identificarlo. ¿Quién es? Aleluya. Alaba. Yo con esa palabra estuviera brincando, saltando, adorando, remolineando. Alaba la gloria. Aleluya. No reniegues. Del proceso que te vivía. Gente reniega de los procesos. No reniegues. Dele gracia. Joc no renegaba. Joc decía Dios me lo dio. Dios me lo quitó. Bendito y alabado. Sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero a pesar de los procesos. A pesar de las pruebas. A pesar de las dificultades. Dios tiene un propósito contigo. Contigo, 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 contigo y conmigo. Él lo tiene. Diga conmigo. Él es mi padre. Y es el mejor de todos. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Mira lo que dijo. Aún los padres siendo malos. Saben dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Me entiendes? Los padres terrenales siendo malos. ¿Cuánto más nuestro padre celestial? Ese es el mejor padre que tenemos. ¿Me entiendes? Y el plan que Él tiene con nosotros es de bendecirnos dentro de su camino. Mira, el plan de Dios es que todos ustedes se levanten. Que todos ustedes sean pastores, profetas, evangelistas, maestros, profetizas, diáconos. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan. ¿O tú crees que el plan de Dios es para que tú estés calentando? No, mi hermano. Te van a salir ampollas. Hay algunos que ya las sillas los conocen. Otra vez no. Ya están esperando. Ya se van a calucar. El plan de Dios es que todos silbamos. Que todos seamos útiles. En la casa del Señor. El propósito de Dios es de bendecir que te vaya bien. Ese es el plan de Dios. Él siempre desea lo mejor para sus hijos. ¿Tú crees que Él desea que tú fracases? ¿Tú crees que Él desea que mañana estés en el mundo? ¿Tú crees que Él desea que hoy que estás alabando y gritando acá. Glorificando a Dios. Mañana te encuentras en una esquina tirando bielas. Y diciendo. Y cantando música mundana. Diciendo hasta las cinco. ¿Tú crees que ese es el plan de Dios? Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es bendecirte. El plan de Dios es que te vaya bien. El plan de Dios es que tú seas su amigo. Ese es el plan de Dios. Mira lo que dice la palabra Jeremías 29.11. Busque su Biblia. Libro de Jeremías 29.11. Libro de Jeremías 29.11. Cuando usted lo tenga, dígame amén. Jeremías 29.11. Y miremos las palabras textuales de nuestro Señor. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice el pastor. ¿Quién lo dice? Jehová. Jehová. Y esto es serio. Pensamientos de paz. Y no de mal. Para daros el final. Que esperáis. Aleluya. ¿Y qué significa pensamientos de paz? ¿Qué significa la paz? Tranquilidad. Bienestar. Su presencia. Entonces el Señor está hablando. Mis pensamientos que tengo acerca de ustedes. Son pensamientos de bienestar. O sea, Dios no quiere que te vaya mal. Él tiene. Él sueña. Como lo dije el otro día. Él sueña contigo. ¿Verdad? Similar cuando uno está enamorado. ¿Sí o no? Tú sueñas casarte. Y sueñas tener hijos. ¿Sí o no? Y tú estás ahí imaginándote como idiota. ¿Cómo será? Orejoncito. Negrito. Ojoncito. ¿Cómo será? Guapo. ¿Será feo? ¿Será niño? ¿Será niña? Bueno, que sea mío. Alaba. ¿Vivo no vive? Dios tiene pensamientos contigo. Él te piensa. Yo imagino que el Señor dice. Romina dice. En los próximos años que viene. La va a levantar como una profeta. La va a levantar como una profeta. Ni ella lo cree. Dios tiene pensamientos. Dice Omar. En los próximos años le va a elevar una idónea. Son pensamientos buenos. Imagínese. Son pensamientos de bien. Tú crees que el pensamiento de Dios es un pensamiento de mal. Es un pensamiento de paz. Es un pensamiento de bienestar. O sea que lo que Dios quiere contigo y conmigo es que te vaya bien. Que tengas paz. Que tengas bienestar. Que disfrutes el evangelio. Porque el evangelio hay que disfrutarlo. Usted lo disfruta. Usted se goza. ¿Sí o no? Estoy dando machete y usted da que se goza. Este es el evangelio. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice. Yo voy a pensamientos de paz y no de mal. Cuando hablamos de paz hablamos de bienestar. Y dice. Y no de mal. Para daros el fin que esperáis. ¿Y qué tú esperas? ¿Qué tú esperas? ¿Cuál es tu fin? ¿Qué tú esperas? Ser salvo. Aparte de ser salvo. ¿Qué tú esperas? Que te vaya bien en la vida. ¿Quién quiere fracasar en la vida? Nadie. Ninguno de nosotros queremos fracasar. Todos queremos que nos vaya bien. ¿Sí o no? Pero pastor. ¿Cómo yo puedo que me vaya bien en la vida? Cuando yo tengo una buena amistad con Dios. Cuando tengo a Dios en mi corazón. Tengo a Dios en mi vida. Cuando tengo a Dios de mi lado. Cuando yo tengo a Dios de mi lado. Ese Dios. Se va a preocupar. Para que yo tenga bienestar. Para que yo tenga paz. Para que no me vaya mal. ¿Me entiendes? Ese es el propósito de tu Dios. No creas que solo Dios te va a meter en prueba. Y prueba. Y prueba. Y prueba. Y prueba. No mi hermano. Si. Hay prueba. Hay proceso. Pero todo eso tiene un tiempo. ¿Me entiendes? Hay gente que le mete terror a otro. No sea así. No le meta terror. Hay personas que recién van comenzando el evangelio y le meten terror. Uy ñañita. Tú ni sabes lo que estás metido en el evangelio. Es terrible. Peor en esa iglesia. Es porque tú eres pura disciplina. Metiéndole FD en lo que descubra solito. Le mete miedo por gusto. La gente mismo le mete miedo. Uy ñañita. Si yo cuando estaba en el mundo. Yo tenía harta plata. Desde que me hice cristiana. Estoy chira. Y él como está jovencito. Está ingresando. Está niño espiritual. Pues toda la plata se la da al pastor. Y eres hasta hueso. Que ni ofrenda ni diema. Pero aquí no hay. Es en extensión. Alaba la gloria de Jehová. Eso. Gózate. Alaba. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pueblo que vive. Pueblo que alaba. Pueblo que alaba. Diga conmigo mi Dios. Tiene buenos pensamientos conmigo. Buenos propósitos. Dios no quiere que tú fracases. Dios quiere que a usted le vaya bien. ¿Sabe lo que Dios quiere? Que tú manifiestes las mismas palabras que manifestó el apóstol Pablo. Pablo. ¿Sabe lo que Dios quiere? Que tú termines tu carrera. ¿Sabe lo que ocurrió con el apóstol Pablo? El hijo. He peleado. La buena batalla. He acabado la carrera. ¿Me entiendes? Pues en pocas palabras Pablo tenía la satisfacción. Salud. Tenía la satisfacción de que había servido al grande. Tenía la satisfacción que en los mejores años de su vida se lo dio a Dios. ¡Alaba! Pastor, pero lo mandaron. ¿Qué importa? Que si al último te toca morir a causa de la palabra. Pero vas a morir. Escúchame bien. Satisfecho. De que has amado a Dios. Que lo has servido. Que lo has obedecido. ¡Alaba! Quizás tú no termines como Pablo, decapitado. Quizás tus últimos días sean una enfermedad. Pero no importa si terminas la carrera como un soldado. Terminas la carrera con satisfacción de que serviste a Dios. ¡Adiós! ¿Qué lindo sería que de aquí a 30 años te veas sirviendo al Señor? Seas un ministro de la palabra. Sigas todavía en el ministerio. Y no como ovejita de silla. Porque ya porque ya estuvieras demasiado ya también. Ya como pastor, como profeta, misionero. ¡Alaba! Imagínate, ve la Cecilia. Ya hay 30 años, está viejita. Ya Darío también ya está viejito ya. Que hubo mi pastor, amén, profeta, pastor. Yo ya me imagino en 30 años. ¿Se acuerdan de 30 años? 65. Ya viejito, hermano. Esos son los pensamientos de Dios. Que tú termines tu trabajo. Que tú termines lo que Dios te puso a hacer. Pero hay gente que no. Dios tiene buenos pensamientos con ellos. Dios desea lo mejor para ellos. Pero ellos no quieren. No quieren. Un día están bien, un día están mal. Un día vienen a la iglesia, otro día no vienen. Un día se apartan, otro día se apartan. Yo no sé qué les pasa. Dios tiene buenos pensamientos con ellos. Dios los ama. Mira, Dios los engríe. Pero ellos son testarudos. Dios. ¿Me entiendes? Y así se la pasa. De disciplina en disciplina le coge toda la vida. Cuando acuerdas. 20 años 30 años esta no sirve ya y cuando ya estas viejito y porque pasaste todo el día toda la vida la pasaste jugando el evangelio no hubo crecimiento porque que es lo que produce el crecimiento la verdadera disciplina en Dios y cuando te hablo de disciplina no te hablo de castigo te hablo de la formación como un ministro o como una ministra de Dios porque no toda la vida vas a estar dando dolor de cabeza no toda la vida vas a estar en disciplina no toda la vida vas a estar teniendo formando caos dentro de los ministerios en algún momento de tu vida tienes que formarte como un hombre y una mujer de Dios de testimonio irreprensible con toda la vida en algún momento de tu vida tienes que frenarte y comportarte como un hombre de Dios pastores es que Dios no me da lo que yo le pido todos crecen menos yo mira la Cecilia de la noche a la mañana ya echa fuego es que esto no es el que quiero ni el que corre sino el que Dios tiene misericordia y de quien busca dice que el que busca haya pero hay gente que quiere echar fuego si se guía pero no ora quieren echar fuego no hay una quieren echar fuego pero no hay nada sabes lo que vas a echar fuego extraño fuego extraño y que fuego extraño todo lo que va contrario a lo verdadero fuego extraño pero cuando tu te metes al secreto tu te metes a la presencia fluye el verdadero fuego de Dios pero cuando usted no se mete a la presencia y usted va a la máxima potencia y ahí no desciende fuego verdadero es fuego extraño así 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 y ese día me lloró ese día peleó con el marido ese día hermano esa es terrible caótica si tu haces eso no me hables de fuego siéntate porque que es lo que vas a impartir espíritu de China la guerrera que vas a impartir que es fuego 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 vas a hacer que se exploten los equipos fuego extraño aquí no necesitamos fuego extraño necesitamos el fuego que viene en el cielo el fuego de Dios alaba alaba todo lo que respire alabe la gloria ¿me estás oyendo? el otro día estábamos ensayando con dos hermanos no les voy a decir pero me están viendo y yo tengo poca paciencia y mi esposa lo sabe poca paciencia yo estudiaba en la universidad para ser profesor y me boté porque cuando estudiaba en psicología educativa eso es un caos hermano me boté me salí sin saber que iba a enseñar muy poca paciencia pero acá en Dios he entendido que la paciencia es producto de la tribulación y he sido atribulado por muchas ocasiones lo cual me ha producido paciencia por eso usted ve que a veces usted se porta mal yo me lo hago el loco a veces hago una van dos van tres siga nomás siga el otro día llegamos a la extensión yo llegué más de las siete y media y le dije a unos que estaban ahí que me están viendo también diez minutos los meto en disciplina ya van una van dos van tres van tres pero en la que va y viene es que es así lo que tengo es paciencia lo que tengo es alta paciencia Dios me la ha dado pero llega un momento en que ya a veces estoy cantando yo veo unos allá conversando me da ganas de pararme hermano irme allá hermano y temblar lo del pelo lo que sé y le dice ¡métete Dios! pero ya paciencia y volví bajo la cabeza y comienzo a tocar le digo señor paciencia es que es así muchas veces me ha pasado Dios me ha dado mucha paciencia pero cuando hay que ejecutar se ejecuta ¿me está entendiendo? a su nombre dale un aplauso al señor no te me pongas triste ¡aleluya! pueblo que vive pueblo que alapa a su nombre diga conmigo el Dios mi Dios tiene buenos propósitos conmigo y son buenos ¿no yo? tiene buenos propósitos contigo buenos propósitos pero usted aprenda a ser agradecido aprendamos a ser agradecido es que él quiere algo bueno para ti él quiere que tú crezcas él quiere que seas un profeta un siervo de Dios pero necesitamos poner de nuestra parte por eso él dice yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que tú esperas y como se lo dije antes ¿cuál es el fin que nosotros esperamos? que nos vaya bien y te va a ir bien pero mientras usted se mantenga alineado y vive una vida disciplinada delante delante de la presencia de Dios porque cuando usted no lleva una vida disciplinada delante de la presencia de Dios proverbio del uno en adelante léalo en su casa habla de las consecuencias escúcheme bien de no atender habla de la consecuencia de la desobediencia de no oír al Señor de no hacer caso de cerrar sus oídos a su palabra y así como usted desea que le vaya bien el libro del proverbio habla que dice que los impíos escúcheme bien corren sin que nadie los persigan escúcheme bien y lo que ellos escúchame bien dice la Biblia que los que ellos temen le viene o sea que cuando tú tienes a Dios en tu vida tu fin es que te vaya bien ¿si o no? ¿cuál es tu fin? tú dices Señor yo estoy buscando este año este año yo ya cambié el Señor ya estoy diferente el Señor solo te pido que me dejes un carrito a fin de año ¿si o no? que me dejes una casita que tú me bendigas o sea tú tienes tú esperas algo bueno pero cuando te rebelizas con Dios ya no tienes esos fines buenos ¿sabes lo que tú dices? sales con ese temor dice se va a trabajar y dice Dios mío ojalá que no me coja el paro porque me matan ese urna ¿si o no? tú vas con ese pensamiento vas en la moto y vas en derecha izquierda derecha y ves otra moto y piensas que ya te van a matar porque no estás bien delante de Dios y ojo que cuando usted no está bien lo que usted presiente le viene así como cuando usted está bien con Dios lo que usted espera también le viene ¿me está entendiendo? por eso que si usted sale limitado con Dios usted no está bien delante de Dios y usted se le mete que lo van a matar no salga de la casa quede llorando y busque a Dios hay personas que les ha pasado desgracia porque dice yo sentí yo sentía no salir no hacer eso pero no sé si lo sentiste no te muevas no te muevas no salgas quédate el día domingo que pasó yo me iba a machar a una actividad venía un predicador de República Dominicana tenía todo planeado me iba pero de un momento a otro me entró un desanio me entró un desanio perdón yo le digo a la pastora ¿tú quieres ir? no me dice tampoco voy no vayamos porque no siento no siento le digo en vez de yo sentir alegría siento como tristeza algo va a pasar me quedo en mi casa ojo como el domingo era el día del padre yo le digo papá yo te invito a comer aquí donde fueron esa vez ustedes a comer allá a la oración fuimos comimos pero yo seguía con eso porque yo quería ir a esa actividad porque yo quería ver ese predicador porque a mí me gusta recibir me gusta recibir de otros terminamos de comer de coche y cuando salimos ya del restaurante me dio cosa de retroceder el carro para ver porque el carro tenía una fugita de aceite en la caja de cambio y quería ver si seguía la fugita y yo lo corro a penita y cuando veo un derramado como de aceite yo digo pero ¿qué pasó? si yo lo arreglé porque gasté dinero y otra vez y me tiro en la parte de abajo del carro ¿qué crees hermano que tenía? la manguera desde el freno estaba rota ¿tú sabes cuánto se corre en la carretera? por lo menos mi carrito viejo corre a 100 ¿y tú sabes lo que ocurre cuando un carro corre a 100? los frenos tienen que estar en perfectas condiciones porque si ese freno está en perfectas condiciones se revienta o sea prácticamente el diablo me estaba planificando la muerte en Machala a eso yo me refiero cuando tú estás conectado con Dios Dios está conectado contigo y te libra aún hasta de la muerte a su nombre y estoy buscando a Dios buscarme en la presencia ahora si usted no está metido en Dios y está en una vida desastrosa si usted siente y dice muero hermano ¿qué eres en la casa? a su nombre si es posible en este tiempo póngase chalé para salvar vidas cuanto dice gloria a Dios a su nombre viva o no vive pero no se me ponga triste que los pensamientos que Dios tiene con usted son pensamientos de bien y no de mal aleluya 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 a su nombre porque fracasamos en el evangelio mañana seguimos póngase de pie ya lo veo medio bravo ni siquiera hemos empezado póngase de pie ahí nomás porque son de 1040 amén amén Gracias.